Si no quieres perderte de ningún misterio y aún no estás suscrito, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, da clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones. Las exploraciones urbanas han tomado mucha popularidad en tiempos recientes, pues nos permiten conocer lugares escalofriantes y macabros sin salir de nuestro hogar, y sobre todo, sin exponernos. Dentro de estas exploraciones se han captado temores tangibles, peligros muy humanos, donde los exploradores se toparon y hasta fueron perseguidos por maleantes o psicópatas, pero también se han registrado eventos completamente inexplicables, sucesos paranormales que helarían la sangre del más valiente. En este video analizaremos un caso al respecto que, sin duda, te dará mucho que pensar en esta noche. Sin más por el momento, disfruta de este video. El video fue compartido por el youtuber jordano Ejab Kazmeyá, un influencer especializado en las exploraciones urbanas. Sin embargo, esta exploración fue distinta a las que había hecho antes, pues él se atrevió a investigar dentro de una casa abandonada famosa en su natal Jordania, un sitio que, según los lugareños, fue testigo de una fatal tragedia hace algunos años, pues un hombre se quitó la vida tras quitársela a sus hijos y esposa en un arranque de furia. Desde ese entonces, la casa quedó inhabitada y, según se cuenta, posee una gran carga de energías negativas y registros de apariciones fantasmales. Tanto así, que se forjó una auténtica leyenda, la cual narra que, en caso de ver algo extraño, por nada se debe de abandonar esa casa hasta que amanezca, o, de lo contrario, algún ser oscuro de los que habitan la casa atormentarán al intruso a donde sea que éste vaya. El video de Ejab capturó bastantes apariciones y, a continuación, las revisaremos con detalles. Te advierto que las imágenes podrían ser muy impactantes. El video de Ejab capturó bastantes. Este oweit unter el栽州, El video de Adversa. Seматizaron a ver la cabeza suya bidona mutual. Osmólocos levantados par Chaosos. Trabajamos la herida actual fundación y Amen. Según todo, se embarかeja el P ollaerón fuerte. Fue Jabojo. BISMILLAHARRAHMANARRAHIM ومنبدأ ليلة رعب ومنبدأ ليلة رعب جديدة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله الدعمات نشر ما خلق وضراء وضراء وعوذ بكلمات الله الدعمات من شر ما خلق وعوذ بكلمات الله الدعمات من شر ما خلق تماني أخوان الشبك بالمرة أكيد أنتم ما حتشوفوا هذة المغامرة حتنزل بس لأن الشبكة عندي كثير ضعيفة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم unforgettable ولا تريدARY لا أريد أن أقل سنشبك 그런데 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم La palabra de Dios I swear... Namen de Dios La honra Dios I do... Dios se Dios se School la And El Señor, el Señor, el Señor, el Señor... No me diga que se vuelva y se vio. Se vio y se vio. ¡Bien! ¡Cara la mañana de las 12. ¡Cara la mañana de las 12. ¡Docitamos la mañana de las 12. ¡Ya, la mañana de las 12. ¡Bismillah! No se preocupen. No se preocupen. ¿Qué es lo que se preocupa? No se preocupa por el nombre de la palabra. Si no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!